muy buenas peñas que tal como andamos preparados para un vídeo super chulo vamos a mejorar nuestra end of trade ya he visto que ya tengo varios vídeos mejorando poco a poco pues en este caso vamos a poner tenemos nuestro eje x vamos a poner lo mismo en el otro lado un doble eje x dual que lo vamos a hacer en este vídeo así que vamos a ello bueno pues para poner doble eje z no vamos a poner directamente el sistema de actualización que viene con los propios creality vamos oficial para poner tu propio eje z cosas que por ejemplo nos pueden incluir vender varios modelos de ender y ya estas cosas actualizadas ya para que quiera pagarla pues bueno paga un poco más y ya lo tiene hecho no entender estas cosas pero bueno quién soy yo para juzgar a los de marketing pues bueno porque va a empezar porque vamos a poner dos y hay uno para qué ponemos dos bueno esto en principio la en el 3 no es una cosa que se note mucho pero fija cuando nosotros subimos y bajamos el eje z está tirando este motor y está tirando de un lado no de otro entonces cuando nosotros subimos bajamos la fuerza viene de un solo lado entonces probablemente sube esto es muy exagerado pero su subida es así y la bajada pues también es y en clic como un poco inclinada quiera que no esto por suerte tiene el sistema bowden que no está dado si fuera extrusión directa eso ya sería impensable tendrías que tener un segundo pero bueno con esto aparte de que le damos más precisión lo ponemos mejor y así compensamos eso que no es una cosa que tú sea hoy que tengo bien del 3 mal a dios mío no pasa nada puedes tener también así pues si quiere actualizarla con este vídeo nos vamos a poner ello y lo vamos a hacer y el proceso va a ser exactamente montar lo mismo que aquí un motor aquí la varilla vamos aquí viene la parte que a mejor algunos se va a cagar y se va a echar para atrás vamos a quitar las excéntricas que hay aquí quitar esta placa y poner una adaptada a ello para que así tengamos como éste veis una varilla donde se engancha una placa donde se engancha la varilla eso después venía con el otro ya lo dejado colgado pero como estaba puesto en este que ponemos otro aquí y ya lo siguiente que también te va a apretar un poquito el culo es sustituir el cable que lleva lo de quitar este cable y sustituir por el que viene para que vaya dos porque antes viene este viene de la placa base aquí por la placa base va a salir uno que vaya aquí y al haber aquí cosas que podría haber haber hecho un cable que se conecte y pase por aquí abajo aquí a éste y haga de empalme no lo entenderé cosas cosas que yo no me explico para ello vamos vamos a ir a lo fácil primero para que no vayamos calentando y así por no ser resulte más fácil ponerlo vamos a colocar el motor en la base para ello tenemos que tener el motor esta piecita que nos viene que la vamos a colocar en esta posición y aquí con dos tornillos que son estos que son ave que ve aquí para que vosotros veis en la descripción el m3 16 esto se enganchar al motor y después vamos a usar estos dos que son el m4 14 lo vamos a poner en engancharlos aquí y para ello nos haremos por los estos tipos de que me he quedado sin nombre se me ha ido las tuercas en formate pues muy fácil dos para esto y vamos a ir colocándolos como tengo una mano pues no puedo grabarlo os enseño cómo voy os explico lo que voy a hacer y os lo enseño de todas formas y atornillar no voy a comer aquí la cabeza ahora vamos a dejar colocada esta pieza que está muy fácil estaba aquí en el en el motor espera que le he puesto al revés en el paro grueso aquí donde va a ir a la varilla y aquí donde va el motor que es la pequeñita porque si no después no se va a enganchar bien simplemente la tenemos que colocar no lo pequemos directamente si nosotros nos pasaremos como está el otro fijaros para que esté lo más paralelo posible a ver si se puede ver 10 está un poquito más para arriba nosotros lo colocamos más o menos a esa misma altura y con la llave allen que estamos yo estoy usando directamente la llave el que me vino con la ender 3 no tiene que complicarlo uno apretamos hay que apretar muy 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 fuerte para que después pueda transmitir movimiento de aquí aquí y de aquí la varilla si no se aprieta mucho al que me ha pasado a mí no sabía por qué no se movía y no sabía de lo que era yo pensaba que ya estaba al día ya estaba todo loco y era porque estos estos tornillos cuando los colocaba no lo apretaba bien o sea que de hacerlo bien fuerte y esto a la misma altura que el otro y ahora viene una parte que más de uno estará hay que no quiero hacerlo que me da miedito mamá estas cosas tenemos que ir practicando y moviendo esto porque esto las impresoras 3d las excéntricas bueno en general todo lo que es tema mecánico si no nos queremos gastar un dinero en el mantenimiento a gente que no lo haga te tienes que comer tú la cabeza e ir aprendiendo entonces lo que vamos a coger esto veis que está conectado está colocado la excéntrica aquí vamos a ponerle esta pieza que tiene que ser en este sentido a ir a lavar la varilla lo que pasa es que el tornillo que viene de serie es muy poco muy corto no sé qué es lo que vamos a hacer por eso lo tenemos que aflojar quitar estos le vamos a sustituir por estos tres que hay aquí que son los a ver que ponga aquí los m540 como son muy 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 largo veis que aquí tenemos una va como una varilla protectora de los tornillos aquí tenemos otras tres pondremos una aquí otra aquí que está la que ya tiene y está la nueva otra aquí otra aquí otra aquí y tampoco nos tenemos que asustar fijaros que fácil fijaros que sencillito como aflojamos estas tuercas con la llave inglesa que no viene con la propia ender si tenemos una mejor de casa pues mira vamos aflojando hasta que salga y podemos desmontarlo yo como siempre no como lo puedo hacer con las dos manos lo hago y os sé yo y si y continúo con el vídeo con la explicación se me olvidaba perdonar mientras nosotros atornillamos no hacemos que el apoyo como aquí hay un tornillo no hacemos apoyo con la llave allen que tengamos y podemos girar mucho mejor porque si nos fijaros si nos cogemos un dos gira también el tornillo y no va saliendo con uno lo más cómodo siempre a manejar con la llave allen con la mano y con otra tortilla perdonar que siempre se me olvida esta parte jejeje suscríbete para las céntricas que están en el interior como no hay tornillo alerraza apoyo pues necesitaremos una segunda llave inglesa una que la agarramos espero que la podáis bien en esta tuerca que nos va a dar apoyo y en la tuerca la giramos aquí se desenfoca para ir aflojando esa es la única pega que tenemos con este serían dos llaves inglesa las que tendríamos que usar que lo que no vendría mejor ya lo he cambiado claro aquí estás como el proceso que he dicho después de tanto de incisos fijar aquí tengo para colocar la varilla he llegado a este punto por ejemplo ahora mismo la impresora sigue estando operativa como si tuviera solo un eje porque hemos añadido esto pero se mueve igual si ves que estás agobiado por este cambio que lo como todos si no está acostumbrado tienes miedo tienes miedo de cargarte la impresora tienes miedo de que algo funcione mal pues podemos parar aquí incluso puedes usar tu impresora normal ver que está bien las encéntricas que se mueve bien el eje z y después hacemos el siguiente paso que es otro de los que más miedo os va a dar que es no veis aquí tenemos el cable del motor z que era solo uno tenemos que sustituirlo por el que viene el cual va conectado aquí aquí y por aquí tenemos que llevarlo hasta la placa que una cosa que yo digo que no sé quién es el genio que no se le ha ocurrido pues podrían haber hecho un cable directamente que fuera una toma que va a conectar aquí este cable y de aquí vaya para acá y para acá 10 segundos de conexiones y ya lo tendrías hecho pero no tienes que cambiarlo todo eso es lo que la verdad es que no sé no no entiendo por qué yo es una cosa que te puede creyar que tú incluso creo que está más barato porque hace un cable cortito está ahí todavía pero bueno tiene que complicarnos la vida ya vamos a hacer esto es lo que hay suscríbete y ya voy a pasar cable al final no me complica la vida porque fijaros el cable va por aquí abajo y está con una chapa para quitar esta chapa tengo que quitar ese tornillo de ahí al fondo y para eso tengo que ir a montar también la cama caliente y mira que le den por saco he quitado el cable lo desconectado lo voy a pasar por aquí debajo porque de todas formas tengo aquí esta superficie que puedo pasar cable y lo voy a conectar directamente la placa para abrir la placa quitamos tonidito aquí 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 claro que el problema de youtube aquí que hasta tuve que quitar este tornillo si no y ya después cable por mira como éste lo dejaré enganchado en brida bien colocadito les afecta por aquí ya toma por saco no me complico la vida esto es lo que hay entonces desatornillamos este no es cuál es el tamaño de la cabeza esto pues lo quito ya lo enseño como oponente tío tío mira se lo voy a quitar hasta con las manos y va a caer al suelo vamos por el siguiente y como siempre las piezas me pueden antes de quitarlo de abajo y quitar este tornillo que es el tornillo que agarra la chapa pero voy con mucha prisa quiero ir rápido quiero terminar de una vez hasta los huevos y se me olvida que también quita este bueno ya ya lo sabemos vídeo de incisos totalmente mira y ya tenemos la chapa esta es la placa base aquí donde ya todo el mundo se va a empezar a poner la mano a la cabeza y fijaros aquí donde van conectado cada uno de los motores por son todos iguales pero por suerte en el de por ejemplo en artilleros no tiene ninguna indicación los jodidos aquí te va poniendo la letra con la con el eje y que es éste y el z está aquí aquí lo tenemos tenemos que quitar el z este será seguramente el del extrusor pondrá una e ahí ve extrusor entonces tenemos que desconectar este y poner el del nuevo cable hombre ya tendríamos que sacar el cable y todo ese rollo pero como he dicho como no lo voy a tocar ponme la pela tener que tener mucho cuidado con la silicona porque agarra bastante bien para tirar el cable que a ver si no lo vamos a cargar no vamos a cargar con el toro lo que sea hay que tener mucho cuidado en esta parte esto generalmente con alcohol isopróplico se puede ir a ver bien si no poquito a poco con pincitas quitando el exceso de de silicona lo podemos quitar sacamos y ponemos ya está colocado otra vez en su posición ya hemos puesto el cable como he dicho con este chanchullero si ha llegado hasta aquí está desecho lo más difícil bien aplauso aplauso para mí mismo ya solamente nos queda colocar la barra ya el proceso más fácil más fácil imposible lo que vamos a hacer coloca esta barra fijaros que va entrando la vamos enroscando aquí baja sola la colocamos ahí dentro si vemos que no encaja pues la vamos enrollando bueno con el proceso con una sola mano siempre todo es más difícil la tenemos tenemos que aflojar este tornillo de aquí meterlo y apretar pero apretar mucho esto porque si no después no se transmite el movimiento sin que esto hay que apretarlo muy bien después una vez aquí tenemos que colocar esto esto no es obligatorio pero viene como viene por lo pongo este ya lo deja colocado es una guía que van en la parte superior que la ponemos aquí veis aquí está la pieza con sus llaves con sus dos tornillos y donde tengo los tornillos te la actual de castell bueno ahora las buscó estarán por ahí lo dejamos colocado y ya está y ya lo tengo listo voy a poner mi filamento voy a hacer prueba voy a ver qué tal asegurados por ejemplo también que esté bien nivelado esto esto más o menos otra que da igual pero en todo procura que no sea cosas así y ya a ver digamos resto se ve rectito ve equilicuada hola la peña ya hemos acabado el vídeo tutorial espero que te ayude te venga muy bien y disfrute del eje doble z en la ender 3 una de sus limitaciones que le hemos solventado en este vídeo a ver qué tal imprime y si quieres verlo pues ya sabes pulgar hacia arriba y suscríbete al canal porque si no ves los resultados no te vas a enterar hasta luego peña suscríbete